Eh, los nacionalistas catalanes han dado un golpe de estado, declararon puntualmente, permíteme por favor, permíteme por favor, delito de sedición, porque la abogacía del estado rebajó la calificación penal por presiones de Pedro Sánchez, según dijo el propio abogado del estado, que tuvo que dimitir y que ahora está, bueno, estaba de diputado en Ciudadanos porque las segundas elecciones no han salido elegido. Y este mismo abogado del estado lo dijo, que por presiones del gobierno la abogacía, permíteme por favor, la abogacía del estado había rebajado la calificación penal de delito de rebelión a delito de sedición y eso fue la cuña o la vía para conseguir que el supremo condenase por un delito inferior, pero en puridad Puigdemont desde la tribuna del parlamento regional, me permites por favor, Puigdemont desde la tribuna del parlamento regional de Cataluña declaró la independencia y eso es un hecho objetivo, luego dijo que era cumplible o aplicable si no se que y se retractó. Pero durante unos segundos se cometió el delito de rebelión, aunque luego se retractó y no lo volvió a aplicar. Por tanto, se cometió un delito. Se cometió un delito cuando se convocó un referéndum ilegal que el propio Tribunal Constitucional dijo que era ilegal porque un gobierno autonómico no tiene facultades para convocar ese tipo de votación y a pesar de ello dedicaron recursos públicos a un fin declarado ilegal por el Tribunal Constitucional para darle apariencia democrática al intento de robarnos a todos los españoles una parte de nuestro país como es Cataluña. ¿Verdad? Además, en contra de más de la mitad de la población de Cataluña, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, el delito se cometió. Bien, y una vez que se cometió el delito y está acreditado, resulta que el que hoy es presidente del gobierno ha llegado a ser embestido, que no embestido, embestido presidente del gobierno con el apoyo de los antiguos asesores de una dictadura genocida como es Podemos, porque eran los asesores de una dictadura genocida como la venezolana. Bueno, los informes de Amnistía Internacional sobre los miles de asesinatos del chavismo en Venezuela están ahí y no me los invento yo. Por tanto, está acreditado que Pablo Iglesias y toda su tropa fueron asesores a sueldo de una dictadura que se acabaron. Está acabado. Luego, por tanto.